Están acondicionando para que se suba aquí en el raclambing. Ahí es capaz de subir acá. El Bunel ya se subió, dice. En este barco últimamente he visto mucho negro. Míreme. Míreme, negro. Míreme, 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 míreme. Míreme, míreme, míreme. Míreme, míreme, míreme. Míreme, míreme. Míreme. Gracias. 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 Felicitaciones, papá. ¿Tú? No, es para... para flacos.